El problema es moral. Increíblemente, una dirigente política acá se declaró pro-corrupción. En cambio, la corrupción de la obra pública, que es la corrupción por la que yo he hablado siempre como que soy pro-corrupción, estimula que hagamos todo el tiempo obra pública. Es decir, si las partes muerden de ahí, bueno, entonces te conviene que haya un montón de esas cosas porque vos mordés de ahí. Entonces es la corrupción o de las corrupciones más transformadoras. Esa es como mi... El roban pero hacen. El roban pero hacen. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estamos justificando la corrupción? La corrupción no es un mal menor y un pequeño desvío de fondos. La corrupción mata. Cuando un político roba, no solamente se está llevando el dinero de todos los contribuyentes, sino además los medicamentos de los hospitales, la educación de las escuelas, la seguridad de las calles. El dinero que se pierde en los bolsillos de un corrupto es dinero para salvar vidas, para tener mejor futuro, para poder crecer y prosperar en libertad. La corrupción destruye todo lo que toca, nos deja sin recursos y sin esperanzas. Cada acto corrupto es un acto de traición a cada ciudadano que lucha por un país mejor. Y sí, hay que decirlo como es, la corrupción mata. La corrupción no se puede justificar de ninguna manera, ni por un puente, ni por una calle. Cada peso robado es una oportunidad perdida para un país. Quiero saber qué piensas. Difunde. Tú eres el medio.